Buenas tardes, hoy tenemos otra nueva telectudia en conmemoración del 50 aniversario de nuestro club del balonmano en la Centro Fusión Estaldense y contamos con la presencia de uno de los históricos de nuestra ciudad en el aspecto balonmanístico, no es otra persona que José Manuel Amat, que aparte de ser un entrenador, jugador y todas estas cosas, por encima como profesión tenía profesor de educación física en varios institutos de la ciudad. La primera pregunta y para comenzar, ¿cómo llega tu contacto y tu inicio balonmanístico? Mis inicios vienen en Elda, jugando con el pizarro, en el pizarro B, entrenando con el pizarro A, viajando algún viaje que otro con ellos, pero ahí estaba todo el cupo cerrado con Laureano, porque ni se ponía enfermo, ni fallaba, ni nada. Y si no, te caneaba. Y bien, yo en todo ese tiempo me lo pasé bien, hice muchos amigos, tanto en el primer equipo como en el segundo, en Elda y en Petrel, que nos conocíamos casi todos. En Elda jugaban varios jugadores de Petrel en el división de honor también. Y bueno, como nos conocíamos mucho, hubo un momento en la desaparición del pizarro que la gente, pues digamos, se dividió en varios bandos. Unos que no querían jugar, se iban a casa, otros que ficharon obras del puerto Calpisa, otros que se quedaron en Elda y decidieron hacer un grupo en el centro excursionista en provincial para intentar ascenso, porque había buena gente, gente muy joven, y otros cuantos que estaban jugando en el juventud Petrel, San Fernando Petrel, era en ese momento en primera división, que era única, o sea, no era como la primera división de ahora, sería más o menos como la división de honor B, y entonces allí pues había varios jugadores de Elda, y entre los jugadores que había, digamos que capitaneaba el equipo Jesús Maestro, que creo que lo conoce, y Jesús con buena relación conmigo me llamó y me ofreció compartir el llevar el equipo entre él y yo. Yo encargarme de prepararlos físicamente y ayudarle en la preparación técnica del equipo, y luego durante los partidos yo dirigir el partido y él ser jugador. Le dije que sí, y a partir de ese momento, digamos que fue una temporada muy bonita, porque la verdad es que ese año el San Fernando Petrel hizo una buena campaña, claro, había unos buenos equipos como el Barcelona B, y el G y G. Me acuerdo que el Barcelona B jugaba Valero Rivera. Sí, sí, y me acuerdo que en Petrel tuvimos muchos problemas, muchos problemas. Y empatamos a 5. Y hubo problemas porque hasta hubo invasión de campo, y los vestuarios estaban un poco alejados, y yo decía, a que nos pegan a los de Elda en lugar de a los árbitros, no pasó nada, gracias a Dios, nomás que eran palabras de eso y tal. Pasamos una buena temporada, y en ese momento estaba de presidente, creo recordar que era Enrique, Vicente, Vicente. Vicente, Vicente Ferrandi. Vicente Ferrandi, también una excelente persona, era casi más un compañero que un presidente de equipo. Total, que disfrutamos en todos los viajes, de buenas atenciones en restaurantes para comer, en los hoteles para dormir, muy bien. Y el compañerismo fue muy bueno. Pero al finalizar la temporada, o finalizando la temporada, un día Vicente habla con Jesús, conmigo, y dice, no sé lo que vamos a hacer, tenemos deudas, tenemos no sé qué, para ir a jugar a Córdoba voy a pedirle ayuda al ayuntamiento. Creo que estaba Herrero, y en fin, por ahí fueron los tiros, el alcalde ayudó para ir a jugar el partido de Córdoba. Y cuando volvimos, pues en fin, ya el rumor de que el equipo podía tener problemas de no entrar el curso siguiente por falta de liquidez. En fin, ahí ya, tu hermano ya se puso un poco nervioso, empezamos a hacer gestiones con la gente de Petrel, no había forma de sacar esa historia económica. Y en fin, en esos momentos, con la relación que teníamos con el resto de compañeros que estaban en Petrel, en Elda, perdón, pues llegamos, podíamos juntarnos, podíamos estar, bueno, no sé, y tal. Bueno, de una forma y de otra, hubo contacto, nos juntamos, creo que fue en el Valdosa, en un sótano que tenía, donde posteriormente la primera directiva que se formó de ese equipo, nos reuníamos allí. Y aquello era un poco oscuro, como toda la situación, pero bien, nos lo pasábamos bien, y era uno de los motivos de alegría. Jugadores, entrenadores, incluso excubadores o colaboradores, amigos nuestros, que se pusieron a echar de una mano, ¿no? Entonces, como la persona visible del centro excursionista era Juan Antonio Sainz, pues nos pusimos en contacto con Juan Antonio Sainz, costó mucho, muchas conversaciones, mucho ver. Él quería poner como prioridad él, él, quiero decir, las condiciones que él quería poner. Claro, esas condiciones, pues nosotros decíamos, esas puede una, estar no, tal, en fin, al final llegábamos siempre a la conclusión que el equipo que venía con mayor categoría, el que ofrecía algo al centro, era el San Fernando Petrel. Entre los dimes y diretes, al final llegamos a un acuerdo, hubo una fusión y salió un buen equipo que empezamos a entrenar José Martí Colo, tu hermano Jesús y yo. El segundo año, Pepico, estuvo en el banquillo, creo recordar, y yo pues seguía con él, porque tenía mucha relación y lo conocía mucho, y posteriormente tuvimos problemas, se jugó la promoción de descenso contra el Urbis. Contra el Urbis. El problema que teníamos es que estaban de portero Luis y creo que era Joaquín Pancho, y uno de los dos, no recuerdo quién en este momento, no sé, era Luis, estaba lesionado, habíamos tenido problemas, habíamos perdido contra el Urbis de 8 o 9 goles en Madrid, y no había solución. Y se me ocurre llamar a Laure y decirle, Laure, ¿tú qué piensas? Porque Laure estaba jugando en ese momento en el Carpisa, en el aeropuerto. ¿Tú qué piensas si al chiquillo que tenemos en cadetes lo pasamos con ficha de juvenil al primer equipo para que haga este partido? Y dice, muy bien. Dice, os haría un buen papel aunque fuera para solventar el cambio, el descanso del portero y tal. Vale, en esos motivos pues me bajo a De Miguel, Juan Pedro De Miguel, me lo bajo y De Miguel empieza a entrenar con el primer equipo. Pam, 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 una semana, y a la semana siguiente ya era el partido de vuelta del Urbis. Que se jugó aquí en el centro excursionista en pista de descubierta y con un sol de esos de, vamos, de agosto en Alicante y en plena playa. No había quien corriera por ahí. Pues ahí yo recuerdo que salió De Miguel, hubo un momento que parecía un frontón, no le metía ahí todo el mundo y decía, ¿quién es el chiquillo? ¿Quién es el chiquillo? El chiquillo venía, creo que tú lo habías visto en Cartagena, en una fase escolar, conmigo, que no lo conocía nadie en España y lo proclamaron como mejor porteo del fase sector de España en Cartagena. Que todo el mundo a partir de ahí empezaron a llamarnos al instituto, que hacíamos con él, que tal, y decíamos, tiene ficha, tiene ficha, tiene ficha, si queréis tenéis que hablar con nosotros y con el club. Y así vino César Argilés, vino a hablar con nosotros, pero no le confirmaba, es que es un chiquillo, que tal. Y en ese intervalo se adelantó el Calpisa y se lo llevó, eso por supuesto. Pues nada, solventamos la promoción, que costó muchísimo porque se levantó, hizo un gran partido él, pero había un jugador de Petrel que ese partido se salió. No sé si te acordás, nuestro amigo Carrasco hizo un partido de eso que todo lo que tiraba a la portería entraba, todo lo que había entrado y en defensa el resto del equipo le apoyó. Entonces hicimos, como dice, el salvamento de la categoría en Stremi y tal. Posteriormente, viendo que había un buen equipo, que había mucha base, que había gente que respaldaba el equipo y teniendo el amparo de una sociedad, se pensó en que podría haber un poquito más de futuro. Alguien se puso en contacto con Juan Antón y bueno, hay una temporada en medio que no, que fue cuando regresaron Laureano y tal y volvimos a llevar el equipo ese año entre Laureano y yo. Recuerdo que jugando en Palau de Tordera, Laureano se salió, dejamos a De Miguel en la portería y dice, me parece que voy a jugar pocos partidos ya. Se sentó a mi lado y estuvimos dirigiendo el partido. A partir de ahí ya fuimos a Crevillente, a todos los sitios que fuimos, ya se quedaba sentado y si no hacía falta el cambio, Demi jugaba. Y al año siguiente fue cuando vino Juan Antón, había pasado un año. Sí, y Juan Péllas había ido a Calpisa y tal. Entonces estaba Juancho Venedi, que también era del instituto, también se había bajado con él, pero estaba jugando en el equipo B. Y entonces pasó a Alá. Por suerte casi todos los jugadores que habían eran conocidos, por lo menos mío, de tenerlos en el instituto en categorías inferiores y por eso me los fui bajando. Ahí vino Juan Antón, Juan Antón se puso en contacto conmigo, compartimos banquillo como estaba haciendo tres años, me daba funciones nuevas, como era ver equipos por ahí que tenían que jugar contra nosotros, que me desplazara y los vigilara para el partido que teníamos en contra suya. Y me agradó la historia porque, aparte de utilizarme en los entrenamientos, después en los partidos, incluso cuando se terminaba, pues él era súper agradecido cuando decía, este partido lo hemos ganado por unos informes que tenemos que ha hecho culano. Eso en este momento no se había hecho nunca en este club, está claro. Bien, ahí fue avanzando y conforme iban saliendo gente de la base, pues yo, que siempre me ha gustado no pasar de juveniles, porque es cuando más disfruta, yo por lo menos como entrenador, estar en las bases de cadete y juveniles es una delicia. Le propuse bajarme al segundo equipo, que no había nadie, con la idea de luego bajarme al juvenil. En ese tramo ya consigo hablar y digo, yo tengo una persona para que pueda llegar el equipo provincial, digo, incluso puedo jugar. ¿De quién? Yo tengo un amigo que jugaba conmigo en el Pizarro B, que se llama Francisco Paya El Pela, que es una gran persona, digo, es una gran persona, digo, es muy, digamos, muy emocionado en sus decisiones y tal, pero como persona no le gana a nadie, porque luego, igual que se pelea con su padre allí en la pista, luego se va con él, se van a merendar, juegan, y le dan el barajado por encima, y terminan siempre como amigo. Digo, y yo soy una persona que creo hacer una buena labor, de hecho, se ha jubilado estando en el club de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer hablábamos con él precisamente y no sabemos la cantidad de jugadores que han pasado por sus manos, o sea, yo creo que hasta que se dejó, creo que todo lo que hago aquí han pasado por sus manos. Claro, claro. Entonces, claro, yo mi forma de llegar aquí al balomano y tal, una de las formas es porque yo jugaba en ese club, y otro porque empecé las clases en el Instituto Azorín, allí coincidimos Laureano y yo, y teníamos una excelente cantera de buenos jugadores en el Instituto. La mitad eran de Betel, la otra mitad era de Elda, y gracias a eso, pues recogimos, te recogimos a ti, recogimos a Tadeo, recogimos a Luis Poveda Galeano, que no jugó aquí porque era de Betel. A Manolo Goyer. También. Cogimos a todo el mundo, que tiene un cierto nombre. Hablando de eso, y me has tocado un poquito la fibra, porque me has nombrado a dos personas con las que compartí muchas, muchas, muchas horas, porque sabes que en el Instituto hacíamos muchas horas de entrenamiento. Muchísimas horas. Hacíamos muchas horas de entrenamiento. Aparte, íbamos a clases juntos, tanto Juancho como Juante como yo, y ya no es que fueran compañeros que han sido amigos nuevos, y hoy nos hemos tenido que despedir desgraciadamente, y desde aquí, pues... De los dos buenos porteros que tenemos. Sí, desde aquí, desde luego... Anticipados. Y yo, pues tuve la fortuna de pasar por esa cantera que dices tú que estabas tú allí, que estaban allí. Tuve la fortuna de jugar en ese equipo que para mí fue... Era el mejor equipo de juveniles de la provincia, o de cadetes, de juveniles, de infantiles. Teníamos un bloque homogéneo y con una calidad... Para la época, yo creo que bastante... Se trabajaba mucho porque tú sabes que aparte... Porque los de Elda jugaban luego con Elda, y los de Peté jugaban con Peté. Y se entrenaba a mediodía, y por la noche, y hacíamos más horas que... Pero bueno, como nos gustaba, como... Y luego teníamos el premio de los sectores, que yo he vivido alguno contigo. Y... ¿Qué importancia tuvo el Instituto Azorín, a raíz del laurel, a raíz de ti, y a raíz de Carrasco, que también estuvo allí? Luis Carrasco estuvo un año con nosotros, y de hecho, como yo era muy joven, para que no se desmadrara el equipo cadete que erais vosotros, en Cartagena, me lo mandaron para que me vigilara a mí, no para que os vigilara vosotros, Luis Carrasco. Sí, pues... Yo creo que tuvo suficiente importancia, por lo menos para los dos profesores, los tres profesores, que invertíamos muchas horas fuera de nuestro horario, para mantener esa cantera, ¿no? Y para que la gente estuviera ilusionada, porque entrenábamos más que un club federado, y nos dedicábamos en pleno, casi más que a otras historias. No teníamos más hobby, que terminar las clases, y dedicarnos a los equipos que había. Pues, creo que fue la satisfacción moral, de ver los resultados, y de ver con la alegría que ibais a jugar esos sectores. Y como tú dices, mayor alegría, es que cuando íbamos al pabellón de Petrel, o bajábamos al de Elda, a ver los equipos jugadores federados, la gente estaba contenta de jugar conjunto, luego la otra parte. No había enemistades que dijera, ¡oh, este es verdad! No sé qué. No, no. Yo creo que eso fue un punto importantísimo, de la gran unión de jugadores de Elda y Petrel, y entrenadores, incluso directivos, para los años posteriores. Independientemente, de que deportivamente, pues siempre haya, esa rivalidad que tiene que haber. Pero yo he vivido rivalidades muy buenas, de terminar y ver llorando, y ver el otro, que del equipo contrario, y decir, ¡eh, venga, que luego nos vemos y tal! No sé cuánto. Eso también es bonito, ¿eh? Que había épocas anteriores, que yo recuerdo, que era, vamos, todo lo contrario, a ver si me cargo a ese, a ver si me cargo al otro. Bueno, yo la verdad es que, esa época, recuerdo, aparte de que fue muy importante, en mi formación deportiva, por supuesto, porque, una de las cosas importantísimas, que para mí, se destrozó el mito de la Petrel, se destrozó en el momento, que empecé a conocer a la gente de la, y otra, porque, me dio, muchas, buenos amigos, o sea, creo que, todo el bloque aquel, aunque no nos veamos, seguimos manteniendo, el cariño, y el respeto, que nos teníamos, tanto con vosotros, como con los compañeros, y creo que eso, es una de las cosas importantes, de nuestro deporte, que hacemos amigos, pero, ahora vamos, vamos a, acentrarnos, ahora un poquito, el centro, está, estamos en este momento, primer equipo, jugando, pues, con las posibilidades, todavía, de jugar el ascenso, el juvenil, está, clasificado, para el sector nacional, como subcampeón autonómico, se perdió la final, contra Agustinos, de dos goles, hablamos, contra Agustinos, estamos ahí, con ellos, el cadete, ha ascendido, o sea, hay un, un trabajo, que creo que, es el que a ti te gusta, o por lo menos, creo que es el que siempre has hecho, y, y te voy a decir una cosa, el equipo de primera división, como refuerzos, ya no tengo como a compañeros, tienen cinco juveniles, o sea, tenemos, 11 jugadores senios, y cinco juveniles, que han metido, alguno más de 60 goles, esta temporada ya, yo iba a decir, que los juveniles, han sido parte importante, importantísima, en los partidos, de hecho, de hecho, los partidos, que no han podido jugar, porque hemos tenido, los sectores autonómicos, y esto, hemos ido con ocho jugadores, a jugar, se han solventado las papeletas, porque se ganó a Petra aquí, y se ganaron Agustinos, pero la importancia, de la cantera, es la que nosotros queremos, y queremos que el equipo, surja de ahí, surja de nuestro trabajo, y que nos lleve, hasta donde nos tenga que llegar, si no queremos otras cosas, ¿cómo ves tú, un poquito, el futuro del balomano, masculino, en Elda? Yo, bueno, cuando hablo de Elda, yo creo que, se hace extensible, a él de Petrel, y como tú dices, la época esa, sirvió, para que esa mentalidad, de pueblo, fuera mentalidad de pueblo, pero unión, de compañeros, de jugadores, de amigos, y que se entendieran, muchas posturas, que otras veces, podrían ser, de discusión, pero yo creo, que es importantísimo, en un deporte, como el nuestro, donde, no te da, ni para comer pipas, lo que, alguien que se diga, que es profesional, no da, ni para comer pipas, en estas categorías, es importantísimo, sacar gente de la base, como se ha hecho toda la vida, en Elda, y en Petrel, y en estos momentos, con una cosa importantísima, que hay gente dedicada, en la base, con mucha preparación, y educación, que es lo que muchas veces, ha faltado, en dirigir, los equipos en base, en este momento, toda la gente, que yo he visto, que está llevando, los equipos y tal, puedo decir, que no le he visto, ningún ramalazo de esos, que dice, eso me lo quito, entonces, hay unas promociones, de chavales muy buenas, los juveniles, del primer equipo, más que el refuerzo, yo creo que es la base, por lo que yo veo, en los partidos, creo que es la base, y, si se sigue, por esa línea, creo, que es el camino, indicado, la pena de esto, es que, empiece a faltar, algo de dinero, o que empiecen a tener dinero, otros equipos alrededor, como venedor y tal, y enseguida, y eso, pues, por un lado, te lleva la satisfacción, de que este se va, pero por otro lado, te tiene que, hacer una, buscar acicates, para sacar a otro, que pueda sustituir a ese, sin duda, pero, muchas veces, te da frustración, de cuando tienes un trabajo, hecho, que te lo picoten, no que se lo lleven, que te lo picoten, porque, no es que se lleven a él, sino que el trabajo, que se está haciendo, se queda, un poco cojo, entonces, es importante las promociones, lo que está claro, es que, ante esas, ante esas cosas, los clubes como nosotros, no podemos hacer nada, solamente lo que tú has dicho, tener acicates, de sacar otro, y de, y de, y de buscar, bueno, José, después de todas estas épocas, de las que hemos hablado, volviste a entrenar al primer equipo, en primera división, en primera división, yo, volví a los juveniles, con Jaiba, Néstor, Ivano, ¿cómo se llama este? Ah, bueno, no me acuerdo el nombre, y me he quedado ahí, el de la librería, que no es Scali, Scali y tal, y teníamos un señor equipo, de juveniles, estábamos jugando, y el equipo nacional, estaba en división de Oneva, con un buen equipo, habían invertido, habían hecho de todo, y tal, yo no valoro, la, la actividad deportiva, nada, porque yo, me he dedicado a mis juveniles, y de vez en cuando, me sentaba en el banquillo, porque el carnet que había, era mía, era mía, cuando el equipo baja, porque pierde la promoción aquella famosa, que nadie sabe cómo ni por qué, pierde la famosa promoción, el equipo baja, y, bueno, como pasa siempre, un maremoto, jugadores que se van, el otro que se viene, dinero tal, nada, se va a empezar la temporada, se empieza la temporada, el señor Rafael Tapia, como presidente del centro, reúne, a la gente que estábamos, en el equipo, nos pregunta nuestro parecer y tal, tiene un rifirrafe importante conmigo, porque yo le digo, que no estaba de acuerdo, en ciertas cosas, me dice que no, le saco papeles que tenía, que los habían dejado, encima de una mesa, abandonado, no es que yo lo fui a rebuscar, y cuando lo vi, me llamó la atención, se los di, para que no trascendiera, cuando usted lea esto, me contesta, total, que pasaron, siete, ocho días, y me llama, a mí, personalmente, quiero hablar contigo, vale, yo digo, algo de lo que le he dicho, que vamos a discutir, no, llega, y la primera palabra, que dice, hola, ¿qué estás? ¿cómo estás? le dice, perdónalo el otro día, que los amigos siempre, tal, yo, vale, pues muy bien, amigos, siempre, donde quiera, y me dice, vengo a plantearte una cosa, el equipo, del centro, desaparece, si no lo cogéis, los que estáis ahora, en este momento, yo, ¿cómo? el equipo desaparece, no hay dinero, no va a haber subvención, no va a haber nada, lo que dé el ayuntamiento, y ya veremos, hombre, pues eso, así que de pronto, me tienes que contestar, en dos o tres días, para saber si hacemos, la inscripción del equipo, no hacemos la inscripción del equipo, en serio, me reuniré con la gente, que estaba, yo, cojo, la planilla que llevaba, de, de entrenadores, que habíamos en el equipo, y resulta que estaba, en infantiles, Loren Rubio, en, en cadetes, el Pela, en otro cadete que había, este, ¿cómo se llama? Espinosa, y en el juvenil, yo, miro para atrás, pregunto y tal, el único que tiene carne, soy yo, pero yo miro y digo, vamos a meternos en los mismos problemas, de siempre en el club, el Pela y yo, Juan Espinosa y yo, tal, digo, el único nuevo por aquí, es Loren, además, es profesor de educación física, y siempre colaborará más, hablo con Loren, y me dice, digo, Loren, pasa esto, si yo cojo el equipo, tú vienes conmigo, en, como entrenador y tal, dice, claro, emocionado, y digo, ¿qué pasa con tu carne? Dice, no, que yo he estudiado el INE, lo he hecho en Valencia, y ahí no convalida, y que, bueno, pues vamos a hacer una cosa, tú dame los papeles, los hacemos, los remitimos a la federación, y esperamos, así fue, hizo las prácticas con el primer equipo, y cuando terminó la temporada, era entrenador nacional, también es cierto que yo, cuando me comprometí con Tapia, le dije, que yo pasaría a buenas o malas una temporada, y después intentaría, volver a bajarme a juveniles, o a cadetes, o lo que fuera, porque, lo tenía decidido yo en mi familia, y yo personalmente, toda mi vida, ya había hecho muchas horas, de viajes por ahí, con equipos, con otros, sin ninguna compensación, de ningún tipo, nada más que, horas y horas de la familia, y entonces, Loren me dijo, no, no, si tú te vas, yo me voy, y yo, Loren, que yo cuando te llamé a ti, era por un futuro, tú conoces a la gente, y tal, ¿no? presentó la emisión, se fue, y no sé si entraste tú, y luego entró él, o fue un poco antes, entró, y luego dimitió otra vez, pues en ese intervalo, fue eso, la directiva, que formamos nosotros, porque no había directiva, no había directiva, nosotros queríamos una directiva, en la que respaldarnos, para hacer cosas, porque hasta ese momento, que llegó la directiva, formada por Ruano, y compañía, todas las decisiones, de todo tipo, la tomábamos, Loren y yo, yo me esperaba, que Loren, fuera a decir que sí, luego cuando me dijo, si tú te vas, yo me voy, yo me he comprometido, en mi casa, y conmigo mismo, de que, tengo que dar paso, a gente, con nuevas iniciativas, yo estoy muy bien, en juveniles, en cadetes, me gusta, lo he hecho siempre, bueno, total que pasó eso, y a partir de ahí, yo creía, que iba a pasar, a equipos juveniles y tal, y prescindieron de mí, me quedé fuera, y entonces, pues apareció, el Orsan, a través de mi buen amigo, Ángel, y Pepe Martínez, a convencerme, de que cogiera, el equipo B, del Orsan, me costó decidirme, porque, me costó bastante, porque no me gustaba, la dinámica, y por culpa de la dinámica, me fui, por culpa de la dinámica, me fui, toda la trayectoria, en el centro, pero claro, en todos esos intervalos, yo no he dejado, de estar con el centro, porque he tenido, la santa suerte, de tener dos hijos, jugando a balonmanos, y entonces, aunque fuera a verlos, o a entrenar, o jugar, yo seguía, y me conozco, todas las promociones, de, de Frank, de, en, en, eso, sí, no, claro, la verdad es que sí, la verdad es que, aquí nos lo dijo, que han jugado en el centro, y que, y han jugado en otros equipos, o sea, que, que no solamente aquí, bueno, José, esta es tu casa, aquí nos tienes, yo estoy súper contento, y súper, de tenerte como amigo, de haberte tenido como profesor, y sabes, que también es una satisfacción tremenda, el compartir momentos contigo, aunque no nos veamos, con la frecuencia que nos veamos, sabes que es una alegría tremenda, cada vez que te veo, y, y bueno, decirte eso, que aquí tienes tu casa, que puedes venir a Tapia cuando quieras, y muchas gracias, por haberte dedicado este tiempo a nosotros. Es una alegría compartida, y yo siempre me he sentido, que este es mi equipo, de toda la vida, primero por la formación, luego por la cantidad de horas, que hicimos en su formación, y luego por todos los trabajos, pero sí que le echo yo, siempre de menos, que este club, no tenga una memoria histórica, como Dios manda, que parece que ahora se hace, y no me refiero, de documentos y de tal, sino en el trato, a gente que han dejado de ser jugadores, que han dejado de ser entrenadores, que han dejado de ser delegados, de unas generaciones a otras, no se llegan ni a conocer, no hay nada, que los una, cuando en otros equipos, sí que se lleva. Es difícil, es difícil, es muy difícil, pero de todas maneras, sí que es cierto, que parece que no, pero con estas chalitas, estamos trayendo gente, que de verdad, no venía, y estamos dando a conocer gente, para que la gente de hoy, sepa que esa gente, ha estado aquí, que esa gente, gracias a esa gente, está este club como está, y lógicamente, siempre nos olvidaremos de alguien, porque, desgraciadamente, siempre nos olvidaremos de alguien, yo, tú has dicho, delegado o no delegado, yo hasta me acuerdo del Chavilli, o sea, pobre Chavilli, que buena persona, y lo que trabajó por este equipo, por eso te digo, que hay tanta gente, que se queda en el camino, que, por supuesto, en la medida que podamos, recuperar estas cosas, parece que son una tontería, pero que ya es que no, hoy ha estado José Manuel, se sabe que José Manuel ha estado aquí, y estamos teniendo 2.000 visitas, más de 2.000 visitas cada programa, o sea, que quiere decir, que tiene trascendencia, que estamos dándole visibilidad al tema, y que, de alguna manera, puedes cubrir un poquito las deficiencias, esas, que tú nos indicas, que en realidad, siempre te digo, se nos olvidará alguien, pero, hoy tú, no nos hemos olvidado de ti, de lo cual me congratulo, y me alegro un montón. Pues yo también, de que haya sido un buen exponente en tu vida, el tiempo que estuviste conmigo, la parte que me proporcionó, y siempre es una alegría, participar o colaborar, o hacer algo, con el club.